Buenas tardes, buenas tardes, herzlich willkommen. Yo me llamo Petina Brehme, trabajo en el Goethe Instituto de Barcelona y estamos muy encantados de poder dar la bienvenida a trabajar al director de cinema Andrés Dresen. Ya hace un año el Goethe Instituto va hacer una retrospectiva de Andrés Dresen, juntamente con la Filmoteca de Cataluña. Es una cosa muy especial dedicar una retrospectiva a un director tan joven como es Andrés Dresen. Pero me parece que es uno de los directores más interesantes, más destacados de la escena cultural de Alemania, de actualidad. Y el último va a ser muy fructoso para Andrés Dresen porque va a terminar dos películas nuevas que ha presentado aquí en este festival. Y ahora me gustaría dar la palabra a Andrés Dresen y un aplauso por su aplauso. Hola, hola, gracias por la invitación al Goethe Instituto y también al Festival. La película que van a ver ahora está basada en una novela muy conocida de Christoph Hein, de un autor alemán. Es la primera vez que yo filmé en base de una novela y el libro Vilmbrog se publicó en el año 2000. Y cuando leí este libro, la primera vez estuve haciendo vacaciones con mi novia, con mi compañera de este tiempo, en Grecia. Y estábamos en alojados en un olivero o al lado de un olivero. Y la noche fue muy, muy caliente. Bueno, y había un aire muy caliente y habíamos dejado las puertas del balcón abiertas, para que pudiera entrar una brisa de aire fresco. En general, estaba muy caliente y me quedé en la noche, 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 y me quedé en la noche. Y me quedé en la noche y me quedé en la noche y me quedé en la noche. Y sobre las cuatro de la madrugada había un viento muy fuerte y de golpe yo me desperté y veí algo como la cortina moviéndose y la sombra de un hombre entrando en nuestra habitación. Bueno, y yo enseguida me sentí encima de él y él también se asustó muchísimo y yo le perseguí por todo el hotel. Pero yo no conseguí arrancarle y finalmente, bueno, él se escapó y mucha gente del hotel se despertó y de golpe yo me di cuenta que estaba completamente desnudo. Bueno, eso para mí fue una situación muy vergonzosa. Yo enseguida subí a la habitación donde me estaba esperando mi compañera y nunca se esclarecieron los hechos. Nunca sabíamos qué quería este hombre y quién era. Pero bueno, a partir de ese momento empezamos a escoger siempre nuestros alojamientos de vacaciones según las posibilidades de cerrar bien las puertas. Siempre con ventanas más bien altas y también empecé a cerrarme siempre en mi piso en la ciudad de Ponsdam donde vivo. Es decir, de golpe el miedo había entrado en mi vida y después cuando ven la película se van a dar cuenta que eso tiene que ver también con algo que ocurre en la película. Y van a entender muy bien por qué yo quería hacer justamente esa película después de haber vivido esto que acabo de comentar. Bueno, y que disfruten mucho de la película y después de la producción vamos a estar aquí para hablar un poco sobre la película. No se vayan entonces, por favor, y hasta luego. Me parece, después de haber visto el argumento de la película queda muy claro la anécdota que comentó Andrea Tresna al principio. ¿Por qué estaba tan motivado a realizar esa película? ¿Cómo fue la colaboración con el escritor Christopher Fein? ¿Te dio toda la libertad para realizar la película? Verda. ¿Alsto de Cristo Fein hat que sí,mente bueno roofs, ni bueno塔ítos de la película central. Chico el escritor Chancellor, ¿ mejorar con la película y quién mismo? No, pero es lo que intentaba que estaba haciendo Сегодня Tresna en Liter nyales. La, la adaptación del pneum Fuente no fue tan fácil para experimentar la novela. Y la adaptación de la novela no fue nada fácil y duró en total más de tres años. Cristofán reaccionó desde el principio de manera muy abierta diciendo que podíamos hacer con la novela lo que queríamos. Y acompañó al proceso de la redacción del guión y también de la realización de la película como un amigo. Cuando Hein recibió el guión, al principio estábamos bastante preocupados porque sí, habíamos cambiado muchas cosas. Y Cristofán leó el guión y después escribió una carta pequeña, muy muy linda a Laila Stieler. Y bueno, la carta dirigida a Laila Stieler decía más o menos querida Laila, adaptando una novela uno puede cometer dos errores principales. O estar demasiado pegado al argumento original o alejarse demasiado. Y ambas cosas no han ocurrido en este caso. Muchas gracias Laila. Y a pesar de los cambios muy muy grandes que sufrió la novela finalmente, Cristofán estaba muy feliz con el resultado. ¿Hay preguntas para Andrés Dresen? Gracias. 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 Bueno, ese personaje, Willenbrock, él es justamente una de las personas que ha sido ganador de la reunificación y de todo ese trance que vivió la sociedad. Es un personaje que se enriqueció bastante a coste de sus propios compatriotas, pero también que aprovechó la llegada de la gente del Este. En el año pasado, él tiene un empleado polaco, pero al mismo tiempo él termina sufriendo también, digamos, que esa misma gente este vuelve para tomarse también su parte de Belgodín, digamos. Gracias. 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 Y por supuesto, por esa dinámica hay una diferencia entre el beso que le envuelta a su esposa cuando vuelve a casa después de haber la engañada por enésima vez. Hay una diferencia entre este beso y el beso que da esta estudiante que puede dejar por primera vez después de haber la percepción durante mucho tiempo. Pero eso fue realmente no tan fáciles problema, porque precisamente Axel, el principal del artista, se no as tan 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 erotico y siempre ha miedo por estos momentos, porque él dijo, que yo no soy el líder de la mujer, que no es cierto. Pero él siempre fue de la opinión. Y yo siempre tenía que intentar, que el líder de la mujer, que el líder de la mujer, no tiene nada con lo que tiene, que tiene una creación grande y blanca, sino que tiene algo con carácter y carácter. Como un gran seductor, como una persona erótica, y por eso él siempre decía, pero yo no soy tan seductor, y yo como director tenía que darle mucho coraje, levantar un poco su autoestima diciendo, pero bueno, o sea, seductor no tiene necesariamente algo que ver con ser muy alto y tener cabello negro en el pecho, sino más bien tiene algo que ver con el encanto personal de una persona. Espero que eso sea suficiente como respuesta. Also, ich hab Inka Friedrich bei den Dreharbeiten zu diesem Film kennengelernt. Ich hab für Willenbrock ziemlich aufwendige Probeaufnahmen gemacht mit verschiedenen Schauspielerinnen für diese Frauenfigur. Und ich kannte sie vom Theater, sie spielte in Berlin am Deutschen Theater, hat davor in Basel gespielt, in Hamburg am Schauspielhaus. Also, sie ist eine sehr versierte Theaterschauspielerin, die aber noch nicht so wahnsinnig viel gefilmt hat. Ich hatte Inka Friedrich vor dem Film von Willenbrock. Antes de filmen die Film, wir haben ein sehr extenes casting. Inka Friedrich ist eine sehr versatil, sie actuellen in der Deutsche Theater, in der Allgemeine Berlin, sie hatten früher auch in Basel, in Hamburg. Sie ist eine sehr известige Film, aber in diesem Moment noch nicht viel Erfahrung zu machen. Und da wir für Sommer vorm Balkon, der nur ein halbes Jahr nach diesem Film gedreht wurde, nicht so wahnsinnig viel Vorbereitungszeit hatten, habe ich einfach Schauspieler gefragt, die ich kannte und mochte. Und da war Inka gerade dabei, weil ich gerade mit ihr eine gute Arbeitserfahrung hatte. Und ich fand das total spannend, mit einer Schauspielerin in so kurzem Abstand, da lag nur ein halbes Jahr dazwischen, zwei so total verschiedene Filme und zwei so völlig verschiedene Figuren zu machen, wo man auch sehen kann, dass Filmspielen nicht immer nur damit zu tun hat, dass man da ist und die eigene Präsenz benutzt, sondern dass hier tatsächlich etwas gespielt wird, weil die beiden Charaktere sind wirklich total unterschiedlich. Ja, und für mich, wenn wir filmen oder wenn wir vorbereiteten Verranno in Berlin hatten wir nicht viel Zeit. Wir filmen diese Filme nur sechs Monate nachdem wir filmen Filmrock. Deswegen wollte ich in diesem Moment bei denen ich kauft, die ich bereits kennengelernt habe, die Menschen und die Hoffnung war. Für mich war eine sehr interessante Erfahrung mit Inka Friedrich zu arbeiten, und auch wie sie war, dass sie sehr unterschiedlich sind, dass sie Das ist für mich auch eine Wahrheit, dass sie zu tun, dass sie zu tun, dass sie dass sie sehr unterschiedlich sind. und sie zu tun, dass sie mit dem das das ist. das ist zu tun, wie es die das wie es ist, das